La razón de muchos mexicanos y a todas estas personas que conocieron a una de las grandes actrices mexicanas, Carmen Salinas. Conmoción en el espectáculo y para las demás personas que elaboraron en conjunto con la empresaria mexicana. Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939. Había ganado premios Ariel en el año 2006 como mejor actriz en el 1985, Noche de Carnaval, premios Oscar a mejor actriz en el año 1983. Ella fue homenajeada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a sus 70 años de trayectoria artística. Produjo la obra de aventurera donde había debutado diversas actrices y en dicha obra recorrió toda la parte de México y algunas partes de Estados Unidos. Condulencia a los familiares y a todas las personas allegadas que tuvieron trabajando con esta gran actriz. La ausencia de ella ha sido irreparable. Descanse en paz, Carmen Salinas. Adiós.